Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a una transmisión más sobre donde vamos a actualizar los datos del COVID-19 aquí en la entidad de Nuevo León y las notas más relevantes que sucedieron durante el día. Aquí me encuentro con mi compañera Alondra. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo se les está pasando el día de hoy, domingo? Y bueno, pues vamos a comenzar dando la actualización del coronavirus aquí en la entidad de Nuevo León. De lo que cuando empezó esta pandemia, cuando se presentó el primer caso aquí en Nuevo León, hasta la fecha van 1.479 casos confirmados. Hoy se agregaron 94 casos más aquí en la entidad de Nuevo León. Y también, bueno, van 131 casos sospechosos. También hoy se agregaron 3 defunciones más, sumando 54 y 771 pacientes ya recuperados. Los municipios, está Monterrey, arriba de todos los municipios, con 357 casos. Le sigue Guadalupe con 302, Apodaca 185, Juárez 110, Escobedo 96, San Pedro 81, San Nicolás 74, Santa Catarina 59, García 47, Cadereyta 30, Pesquería 20, El Carmen 10, Ciénaga de Flores 9, Monte Morelos 7, los municipios de Salinas Victoria, Linares, Suazua, Allende, Santiago, cuentan con 6 casos. China con 3 casos, Sabinas Hidalgo, Anagua, Abasolo, General Terán, Hidalgo, Higueras, General Bravo, Marín, y los Saldamas cuentan con 1 caso. Y proveniente de otros estados son 50 casos. Bueno, pues el día de hoy, repito, se agregaron 94 casos más, es una cifra pues bastante elevada, y en total suman 1,479 casos. Así es. Y bueno, pues como bien saben es que debemos de cuidarnos, debemos de quedarnos en casa, ya que así podemos evitar estos contagios. Y bueno, pues en vez de que vaya aumentando, hay que saber reaccionar para que vayan disminuyendo. Así que bueno, pues las mismas recomendaciones es que si van a salir, háganme el uso del Cure Bocas, si tienen guantes látex, también es muy importante, si en caso de que vayan a algún supermercado. Y bueno, pues sabemos que en cada tienda cuentan con su gel antibacterial, pero pues bueno, no está por más de llevarse ustedes su propio gel antibacterial para poder estarse ahí lavándose sus manos. Y bueno, pues ya llegar a casa, también hay que limpiar todas sus pertenencias para poder evitar que también sus familiares se contagien de este virus. Y bueno, pues hablando de un tema de seguridad que pasó durante la mañana del día de hoy en el municipio de Santiago, es que, pues bueno, luego de que existieran dos versiones del trágico hecho que se registró por la mañana en la colonia Raúl Caballero, autoridades mencionaron que presuntamente el esposo se encontraba trabajando repartiendo gas en una pipa. Y al llegar a la casa, se encuentra con su esposa y sus dos bebés con lesiones por arma blanca, perdón, en el cuello y tórax. Tras percatarse de los hechos, hace el llamado cuerpos de auxilio, quienes llegan al lugar confirmaron que la femenina y un menor de tan solo cinco meses ya no contaban con signos vitales. Sin embargo, el otro hijo de un año y diez meses aún contaba con vida en situación grave y es así como fue trasladado hacia el hospital de Monterrey para una mayor atención médica. Las autoridades al cuestionar, ahí al padre de los bebés, es que comenta que su esposa identificada como Ana Gabriela Baltazar, de 26 años, ya ha contado con antecedentes de suicidio. Y bueno, pues como bien comentaba, es que en la mañana nos habían comentado que había dos versiones. Una que supuestamente había entrado un agresor, había atacado a la madre y a los dos hijos y bueno, posteriormente se da la fuga. Otra de las versiones es que ella misma había ocasionado esto. Y bueno, pues ahí las autoridades al realizar las investigaciones, presuntamente, son los datos que nos proporcionan. Y bueno, pues ahí el papá de estos pequeños y esposo de la persona hoy oscisa, es quien comenta que pues al llegar a su casa, ve estos hechos lamentables. Y bueno, pues desafortunadamente es así como esta muchacha joven de 26 años de edad pierde la vida junto con su pequeño de cinco meses. Y bueno, pues el otro menor de un año y diez meses fue trasladado hacia Monterrey. Ya fue atendido y al parecer ya está fuera de peligro. Esas son las informaciones que nos proporcionaron las autoridades. Y bueno, pues en el lugar estuvieron los elementos de protección civil de Santiago, elementos de seguridad pública municipal. También estuvo la Guardia Nacional, Fuerza Civil. También estuvo ministeriales. Y bueno, pues después llegaron los de servicios periciales y los AMEJO para poder realizar las investigaciones correspondientes. Y bueno, pues otro de los temas, hablando también de seguridad, es que en Montemorelos un vehículo tras perder el control sale de la carpeta asfáltica. El accidente se registró sobre la capellanía de los cristales, donde un vehículo presuntamente al perder el control sale de la carpeta asfáltica. A los hechos se acudieron elementos de protección civil Montemorelos y tránsito para realizar los servicios correspondientes. Cabe mencionar que aparentemente el conductor del vehículo huyó del lugar. Así que, por lo tanto, los mismos cuerpos de auxilio solo eliminaron los riesgos de la zona y se quedaron en espera de servicios de grúa para poder retirar el vehículo. También mencionaban que el vehículo no contaba con placas. Y bueno, pues ahí van a también realizar las investigaciones correspondientes sobre el propietario de este vehículo. Bueno, y cambiando un poco de tema, el día de hoy fallece la actriz Pilar Pellicer a causa de coronavirus. Bueno, la Secretaría de Cultura lamentó el fallecimiento de la actriz Pilar Pellicer, una figura destacada del cine de oro mexicano, ganadora de Ariel a Mejor Actriz por La Choca y Pilar de la Televisión Mexicana. A través de las redes sociales, la cultura confirmó que murió Pellicer, quien nació el 12 de febrero de 1938 en Villahermosa, Tabasco, y comenzó su carrera durante la época de oro del cine mexicano. Bueno, pues lamentable esta noticia, que fallece una grande actriz mexicana a causa del coronavirus. Bueno, ya era una mujer de la tercera edad, que a lo mejor ya presentaba con algunos otros fallecimientos que alteraron esta enfermedad y causaron la muerte de esta actriz. Así es. Bueno, también en otras noticias, en el ámbito del clima, prevén fuertes lluvias en Nuevo León y Tamaulipas, así como posibles tornados. Se esperan algunos intervalos de chubascos en Coahuilas, todas con descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora, con posibles formación de tornados en Nuevo León y Tamaulipas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío Nº 62, en interacción con una inestabilidad atmosférica superior, generará lluvias puntuales frente a Nuevo León y Tamaulipas. Además, se esperan intervalos de chubascos en Coahuilas, todas con descargas eléctricas, granizos y rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora. Y bueno, repito también, se prevé algún posible tornado que se genere en el área de Nuevo León o Tamaulipas. Bueno, pues hay que estar preparados por las fuertes lluvias que se vienen, así como este posible tornado que prevé el Sistema Meteorológico de México. Así es, bueno, pues también sabemos que los climas son muy bruscos, que de repente, porque si ahorita está a una temperatura elevada y luego más tarde baja la temperatura, empezan las lluvias, así que pues bueno, como bien comentas, hay que estar atentos y en alerta ante cualquier situación, en dado caso que también si vayan caminando o manejando y ven que pues el viento aumenta y que sean más los kilómetros del viento, pues bueno, sí pónganse en un lugar más seguro para poder ahí invitar cualquier accidente. Así es. Y bueno, pues esas son las noticias más destacadas del día de hoy. Si gustan, ver en nuestra página, ahí está todo el contenido que acabamos de hacerlo en resumen a través de esta transmisión. Recuerden el reporte ciudadano, compañero. Claro que sí, ahí tenemos el reporte ciudadano atendiendo cualquier información que nos deseen enviar a las 24 horas del día y lo estamos atendiendo, ya sea vía mensaje, vía WhatsApp o vía llamada. También nos pueden hacer llegar cualquier video, fotografías o cualquier información que nos deseen proporcionar. Ahí las estamos atendiendo para darle el seguimiento correspondiente. Así es. Y bueno, pues ya para despedirnos, también les dejamos un video de cómo suscribirse a nuestras redes sociales. Y bueno, pues es muy importante ya que así es como pueden llegar en sus aparatos las notificaciones en el momento de que nosotros iniciemos con alguna transmisión. Y bueno, pues que pasen un excelente tarde, un excelente domingo. Y bueno, pues se despide a ustedes. Alondra Olmeda. Rubén Rodríguez. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Quieres saber por qué no te llegan nuestras notificaciones? Aquí te explicamos los pasos a seguir para recibir todas nuestras notificaciones. Si ya eres seguidor de nuestra página, lo que tienes que hacer es dar clic en los tres puntitos que están al lado derecho de la pantalla. Después, seleccionas la opción Siguiendo, activas la opción de recibir notificaciones y verificas que se encuentre en la opción Estándar. Y no te olvides de activar las notificaciones de los videos en vivo para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Después, en la sección de noticias, das clic en la opción de ver primero. Y listo. Ya tendrás todo nuestro contenido al instante. Internota Noticias, más cerca de hoy.